¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tengo que decir que yo he venido a casa. Estamos en Las Rozas para conocer a Electrocorp, Las Rozas Club de Fútbol. Un equipo fundado en 1991, pero que viene ya de antes, porque el fútbol existía, y de qué forma, aquí en Las Rozas, y sigue existiendo. Vamos a conocer un poquito más, de dónde viene el nombre, de dónde viene esa fusión del año 1991. Todas las interioridades de un club relativamente joven. Bueno, Pepe, cuéntame, Electrocorp, ¿por qué? Para empezar, ¿por qué ese nombre? Bueno, el nombre fue de una empresa que nos empezó a, digamos, a ayudar, de alguna manera, puesto que uno de los integrantes de esa empresa, pues era y fue uno de los fundadores conmigo del club. Era un grupo de amigos que empezamos a jugar al fútbol y en plan desinteresados. ¿Qué ocurrió? Pues que fuimos haciéndonos un poquito mayores, entre comillas, fuimos teniendo hijos, y bueno, vamos a fundar un club, vamos a hacer algo, porque ya los críos pues iban tirando para arriba. Bueno, esto fue un mundo de gente, de gente que se vino aquí a vivir y que, bueno, necesitaban de alguna manera hacer deporte. Últimamente estamos ya un poco más centrados, puesto que el ayuntamiento lo que ha querido es que cada club que tuviera un, digamos, una instalación. No es propia, pero bueno, son todas del ayuntamiento, pero sí, esta la tratamos lo mejor que podemos, la cuidamos, no sé, como si fuera nuestra, en una palabra, enseñarlos aquí, los valores del fútbol, de todo, por lo menos los valores nuestros. Esto es una delicia, la verdad que es una delicia. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, Javier, ¿cómo estás? Vicepresidente y veterano, ¿no? ¿Se puede decir así? Sí, también, sí, muy veterano, muy veterano. Creo que van a tener que hacer una competición ya especial para algunos de nosotros. ¿Pero sigues jugando o no? Bueno, algunos decimos que seguimos saliendo. Lo de jugar hay años que ya creo que lo hemos dejado atrás un poquito. Bueno, yo lo primero me gustaría que no lo tenemos aquí, me hubiera gustado mucho hablar con él, homenajar un poco al presi. Todos nos hubiera gustado que él estuviera aquí, de hecho tenía muchas ganas, pero bueno, ya ha coincidido con uno de los ciclos, está peleando con el bicho y todos sabemos que va a salir de ahí, efectivamente, porque es un pedazo de luchador, efectivamente así es. Me venía a la cabeza como éramos nosotros en 1991, con equipos de niños chiquititos, tres que eran nuestros hijos, a lo que es hoy con 35 equipos en el club, ¿no? A nivel de infraestructura dentro del club, a nivel de formación de los entrenadores, en su día éramos nosotros mismos los que entrenábamos a los hijos, que por mucho que tuviéramos experiencia de ver jugar fútbol, pues evidentemente no tenías la mejor formación y todo eso ha evolucionado muchísimo y empiezas por tener instalaciones donde poder desarrollarlo, sin ninguna duda. La Consejería de Deportes ha invertido mucho tiempo y muchos recursos económicos en la ciudad en todos los sentidos. Ha sido La Roza, si no lo hubo mal dos veces, Ciudad Europea del Deporte, tenemos muchísimas instalaciones deportivas y eso también ha ayudado evidentemente a que los clubes crezcamos. Cuando juegas a cualquier cosa, una parte divertida es competir y es que si no compites no es divertido, pero hay que saber dónde está el límite a la competición y para nosotros el límite a la competición está en no hacer trampas, no pisar al de al lado, no dejar que un niño se quede sin jugar. Tenemos una filosofía de que todo el mundo tiene que jugar, siempre habrá alguna diferencia, pero que haya diferencias mínimas y salvo a partir de juvenil, que sí ya es más competitivo, ya los chavales son mayores, las niñas son mayores, también exactamente igual la primera filosofía en la sección masculina que femenina, pero hasta ahí es que tienen que jugar, tienen que divertirse, tiene que aprender, ni por asomo pensábamos nosotros menos en esta, te puedes imaginar que la alegría es tremenda. El equipo de los mayores, muchos han sido jugadores del club, muchos son entrenadores de niños del club, entonces, ¿qué ocurre? Que los niños pequeños vienen a ver a su entrenador y el día del ascenso esto fue una auténtica fiesta, te puedes imaginar la cantidad de niños y niñas que habían venido a ver al equipo senior conseguir el objetivo, no es nada fácil desde luego conseguir un equipo con tanto talento como el que se ha juntado este año. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ciro. Empezasteis con cuatro, cuatro de Nacuajos, y ahora eso se ha convertido en cuánto? Pues más de 600 jugadores tenemos a día de hoy en el club, la gente cuando me pregunta y me dice, no, tal, estoy en un club familiar, me dice, club familiar, digo, si sois 600 jugadores con más de esos familiares, digo, sí, son 35 equipos, entre Juegos Municipales y Federación son 35. Gracias a Dios es lo que más hemos crecido en el fútbol femenino, empezamos hace 5 años con un equipo senior y la temporada que viene, si Dios quiere, tendremos un pre-Benjamín, un Benjamín, dos alevines, un cadete, un juvenil y un equipo senior. Cuéntame un poquito la metodología. Aquí no elegimos jugadores, las bajas que tenemos las suplimos con jugadores que nos vienen de fuera en el periodo de pruebas, que otro rasgo característico de este club es que no se echa nadie porque venga alguien mejor de fuera. Cuando se hacen las renovaciones, los que hayan renovado, han renovado, tienen su plaza y a partir de ahí se sacan las plazas vacantes para la temporada próxima. Muchas gracias. A vosotros. Estamos viendo unas imágenes, cómo se celebró el ascenso. ¿Igual es mayor alegría por lo inesperado? Para nosotros como primer equipo es un orgullo poder ensalzar el valor social de este club y dar muestra a los equipos que vienen de abajo que la oportunidad para el primer equipo siempre llega. Creo que el carácter social, como digo, de este club permite al final alcanzar ese equipo y por qué no el éxito deportivo. Lo que yo dedico más tiempo y con lo que disfruto es entrenando porque me gusta mucho la profesión de entrenador. También, como bien dices, llevo la coordinación de la sección federada del club, desde los perinjamines federados hasta el Jumonila federado. Y bueno, eso también requiere una dedicación, un tiempo de control para que todo vaya bien y bueno, estoy involucrado al 100% en este club y bueno, encantado, como digo. Bueno, muchas gracias y forza de deporte. Muchas gracias forza de deporte y ascender el sábado, por favor. Bueno, no sé si uno de tus sueños sería entrenar al deporte. Si me llaman, bueno, pues habría que negociar con el presidente, a ver qué dice. Pero bueno, muchas gracias por tu vista. Gracias. ¡Vamos, Electro, vamos! 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 ¡Vamos, Electro, vamos!